Bueno, pues después de un largo periodo de escasas precipitaciones en la comunidad gallega, podemos decir que este patrón ha llegado a su fin, estamos teniendo ya precipitaciones en la comunidad gallega y este patrón lluvioso se va a recrudecer durante los próximos días. Vamos a tener además borrascas bastante profundas en el Atlántico que van a encadenarse una detrás de otra y nos van a dejar importantes olas en la costa que sobre todo el próximo jueves y viernes van a llegar a valores bastante importantes. Estamos hablando de olas que en estos momentos el modelo de Meteo Galicia está trabajando con olas que pueden superar los 9 o 10 metros de altura. Esto es provocado por vientos intensos en alta mar, en zonas del Atlántico, donde una profunda borrasca va generando este fuerte mar de fondo que nos va a llegar, como comentamos, este próximo jueves. Y aparte, detrás de este primer evento importante van a llegar nuevas borrascas, borrascas secundarias, borrascas de reducidas dimensiones que a los modelos numéricos les cuesta mucho trazar su trayectoria. Son bajas de mesoscala, bajas muy complicadas de modelizar y estas borrascas aparte tienen un alto potencial de poder profundizarse de forma rápida o explosiva y provocar intensos temporales de viento que pueden afectar aquí a la comunidad gallega. Son bajas de mesoscala, borrascas secundarias, 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 borrascas